Muy buenas a todos y todas, hoy en Con las manos en la masa os presentamos una receta de pasta racarbonara vegetariana. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser una cebolla entera, unos champiñones, yo he decidido añadirle setas de cardo porque me parece que le da muy buen sabor, pero podéis omitirlas o utilizar otro tipo de verdura. Dos huevos enteros, queso rallado, pasta, en este caso lo voy a hacer con espaguetis, pero también puede utilizarse cualquier otro tipo, y sal y pimienta. La receta original lleva también bacon, podéis añadírselo, pero he decidido hacer una opción vegetariana. Comenzamos cortando la cebolla. Después cortamos los champiñones. Y por último cortaremos nuestras setas de cardo. Para cortar este tipo de setas lo más fácil será utilizar nuestras manos. Ahora pondremos un poquito de aceite a calentar en la sartén. Cuando el fuego esté caliente añadimos la cebolla y dejamos cocinar unos 10 minutos. Cuando la cebolla esté de color transparente añadimos por un lado las setas de cardo y por otro los champiñones. Removemos bien todo y vamos dejando cocinar a fuego lento. Cuando vaya estando cocinado añadimos por un lado la sal y por otro la pimienta. Cuando nuestra verdura tenga este aspecto ya estaría, así que la retiramos del fuego y la dejamos reservada por el momento. Ahora para cocer nuestra pasta ponemos a calentar agua en una olla con un poco de aceite y de sal. Cuando tengamos el agua hirviendo echamos la pasta y dejamos cocer durante 10 minutos. Y vamos removiendo para que no se nos pegue. Cuando hayan pasado 10 minutos retiramos la pasta y la colamos. Ahora en un bol aparte vamos a cascar dos huevos y batirlos. Hasta que nos quede esta textura. Ahora ponemos a calentar de nuevo la olla en la que hemos cocido la pasta con un poquito de aceite para que esta no se pegue y echamos la pasta. Calentamos a fuego medio durante 3 minutos. Caliente de nuevo la pasta. Añadimos las verduras que habíamos reservado. Removemos para que se mezcle bien todo y se apimentamos. Añadimos el queso y removemos bien hasta que se funda con la pasta. Y por último vamos a añadir el huevo a nuestra pasta. Este es el paso más importante ya que debemos añadirlo con el fuego medio caliente y removerlo durante tan solo un minuto para evitar que el huevo se cuaje. Retiramos del fuego y este sería el aspecto que nos tiene que quedar. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado mucho la receta y que nos sigáis a través de nuestro Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.